Música Lo que hace el profesor Yarumo es representar este ejército de paz de camisas amarillas que somos los extensionistas de la Federación de Cafeteros Somos más de 1500 hombres y mujeres a lo largo y ancho del país, del país cafetero y lo que hacemos es trabajar buscando la competitividad y la sostenibilidad del cultivo del café que sea rentable pero teniendo en cuenta lo más importante que es la familia cafetera, el bienestar de la familia cafetera ¿Cómo hacen para utilizar las tecnologías? Como en el campo se dificulta ir al pueblo, estar allá conectados con el internet y para las tareas de nuestros hijos para averiguar por ejemplo el precio del café, cómo está hoy, cómo está la bolsa de Nueva York o cómo está el dólar, entonces nosotros podemos meternos a nuestra tablet y ahí averiguamos La apropiación de la tecnología, no solo de los jóvenes sino de los caficultores en general de los ingenieros agrónomos, de los extensionistas de la Federación es supremamente importante, es vital pero también me permite a mí poder consultar y estarme capacitando como extensionista de la Federación Ser el profesor Yarumo es una bendición de Dios, ser extensionista de la Federación de Cafeteros porque nos permite compartir mucho con las familias cafeteras de todo Colombia Yo he estado en una semana, he estado en cinco departamentos diferentes y de pronto al inicio muchos caficultores tenían la idea de decir no, pero es que yo manejar un computador, manejar una tableta, internet y que es eso y le cuento que a pesar que son hombres con manos grandes y mujeres también muy laboriosas mirar cómo están manejando la tecnología, cómo la están aprovechando cómo están investigando a través de la tecnología cómo están ayudando a los niños, los vecinos a hacer sus tareas mediante esta tecnología desde cualquier vereda del país, que tenga conectividad, eso es todo lo que necesitan Ciudadano digital, esto aquí está echando humo use la tecnología con el profesor Yarumo